Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se falta un GPS Me sale de memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que querías bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que querías bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy 20 Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me dio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcoholismo al y en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi celena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa adentrón Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Fuckin' zorro Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah I know Imagina Un Megala En la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada No es que lo que hay No es que lo que hay chung no lo tiene Google ma' Fuck LA Estamos en Carolina Aquí no hay Pops Let's talk More fuck A esa nalga Make them clap Volvamos a chingar A put the nap A partir Como esta pista That'd be some rap It's a rap Yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina mi Selena Cómo se menea Condena Brinca morena Quiero que la decha entrena Estoy pa' ti Pide el normal Lo que te tira no está en na' No está en na' My hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.